Querido hijo amado, cuando la tierra se viste de blanco y los corazones se calientan con la alegría de la estación, reflexiona sobre el verdadero significado de la Navidad. Mi regalo para la humanidad no fue lujoso, sino simple y humilde, nació en un pesebre. Mi amor vino a la tierra con la esperanza y la salvación para todos los que buscan luz en medio de la oscuridad. Al decorar con luces y velas, que cada adorno recuerde la luz eterna que trajo al mundo. Cada destello refleja la estrella que guió a pastores y reyes al milagro del amor nacido en la tierra. En la alegría de tus seres queridos, escucha el eco de los coros celestiales proclamando paz y buena voluntad para todos. Que esta Navidad sea más que una fiesta, sea un momento de reflexión sobre el mayor regalo jamás dado, mi amor incondicional por ti. Al desenvolver regalos, desenvuelve también capas de gratitud y amor, compartiéndolos generosamente con aquellos que te rodean. Celebra, porque esta temporada representa el vínculo entre lo divino y la humanidad. Siempre estoy presente, en cada oración en la noche fría, en cada gesto de bondad y en cada corazón que mantiene la fe. Entre luces brillantes y cantos alegres, no olvidemos los humildes comienzos de la Navidad, en un establo sencillo bajo el cielo estrellado. La esperanza nació en esa época. Al reunirte con tus seres queridos, recuerda el mensaje de la primera Navidad, simplicidad, humildad y amor profundo. Mientras intercambias regalos y compartes comidas festivas, que estos actos representen el mayor regalo, amor y sacrificio. El verdadero espíritu de la Navidad no está en la grandeza de las celebraciones, sino en los momentos de bondad y compasión. Está en ayudar a los necesitados, en confortar a los solitarios y en ofrecer paz a un mundo atribulado. En esta Navidad, mira más allá de lo material y abraza lo espiritual. Deja que tu corazón sea el pesebre donde nacen la bondad, el perdón y la comprensión. Que tus acciones reflejen el amor y la gracia que esta temporada simboliza. Recuerda, hijo, que la verdadera alegría no está en lo que recibimos, sino en lo que ofrecemos. En cada gesto de amor, mi presencia se renueva y se celebra. Eres la luz del mundo, un faro de esperanza y alegría, como la estrella sobre Belén. Mientras la nieve cae y el mundo se aquieta, volvamos nuestros corazones a la esencia de la Navidad. Es tiempo de celebrar no sólo el nacimiento de Jesús, sino también la esperanza, el amor y la conexión renovada conmigo. En la agitación, encuentra momentos de silencio y siente mi presencia. Deja que la paz de este momento sagrado toque tu alma, calmando tus preocupaciones y miedos. Recuerda, el mayor milagro nació en la simplicidad y el silencio. En esta Navidad, reserva tiempo para la reflexión y la gratitud. Reconoce las bendiciones del último año, a pesar de los desafíos. Valora la fuerza adquirida, el amor compartido y el crecimiento experimentado. La gratitud es la memoria del corazón y al recordar, tu espíritu se eleva. Mientras celebras, mantén viva la lección del amor incondicional de la Navidad, amar sin esperar retorno, dar sin esperar retribución y perdonar como fuiste perdonado. Así, incorporas el verdadero espíritu de la Navidad y mi amor brilla intensamente en ti. Que tu Navidad sea una celebración de luz, amor y esperanza duradera. Que esta temporada recuerde que, sin importar la oscuridad, la luz de la esperanza nunca se apaga. Al entrar en el nuevo año, no lo veas solo como un cambio en el calendario, sino como una oportunidad de renovación y transformación. Cada día es una página en blanco, una oportunidad de colorear tu vida con fe, esperanza y amor vibrantes. Usa las lecciones del último año como guías. En cada nuevo día de este nuevo año, permítete confiar. Confía en mi orientación, en los caminos desconocidos que tienes por delante y en el crecimiento diario. Las mayores aventuras a menudo están en los simples actos de confianza y entrega. Enfrenta las incertidumbres, aférrate a la fe. Será tu brújula en aguas turbulentas, llevándote a la paz y la serenidad. Es el cimiento durante las tormentas de la vida. En este año, sé compasivo contigo mismo. Sé amable con tu corazón, comprensivo con tus batallas y paciente con tu crecimiento. La autocompasión es una fuente de fuerza, nutriendo tu alma y permitiéndote amar a los demás de la misma manera. Intenta construir puentes de entendimiento y empatía. Escucha con amor y habla con sinceridad, actuando en busca de unidad y curación. Al convertirte en un recipiente de mi paz y amor, iluminas a los que te rodean. Recuerda, estoy contigo, guiando y sosteniéndote con mi amor. Nunca estás más allá del alcance de mi cuidado. Confía en mi amor constante. Será tu fuente de coraje y confianza al abrazar las aventuras de este próximo año. Amén. Si este mensaje te ha conmovido, considera la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Que el niño Jesús te bendiga, te ilumine y llene de alegría, paz y felicidad.